Mi nombre es Elizabeth, tengo 60 años, pertenezco al punto de Torices. Mi peso antes era 87 kilos, ahora estoy en la actualidad en 72 kilos. Gracias a LIDER y a mi profesor Jorge Dedia, le debo esta satisfacción de mi salud, que ha mejorado bastante mi estado físico, no me enfermo. Y les recomiendo a todas las chicas que están en los puntos y fuera de los puntos, que se animen a venir aquí al parque de Torices, a cada parque de su localidad, que se animen a hacer ejercicio, porque nosotros estamos en una edad que tenemos que hacer ejercicio, que animarnos para que nuestra salud mejore. Actívate por tu salud. Actívate por tu salud.